En el inicio de esta semana se llevó a cabo un magno acto en el cual el gobierno del estado de Michoacán como testigo de honor la secretaria de educación pública Leticia Ramírez entregaron cinco mil plazas, así dijeron bases, a trabajadores docentes y administrativos del sector educativo. Este es un logro del gobierno de Michoacán, así lo promovieron y promocionaron y como ejemplo mire este comunicado emitido por la secretaría de educación en el estado Michoacán hace historia con basificación digital de docentes, la secretaría de educación en el estado atiende el descuido administrativo que por años había arrastrado la dependencia. Gracias a la implementación de la tecnología se hace historia con la basificación digital de docentes como parte de la lucha contra la corrupción e intermediarios que afectaban los intereses de los maestros. Gabriela Molina, la secretaria de educación en el estado, agradeció especialmente al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por su liderazgo y respaldo en la implementación de estas medidas transformadoras. Pues ¿qué cree? Nada, nada tuvo que ver, nada tuvo que ver el gobierno del estado con la entrega de estas cinco mil basificaciones a trabajadores, docentes y administrativos. Es una mentira que está contando la administración de Alfredo Ramírez y que hoy aclaró Héctor Astudillo, el maestro Héctor Astudillo, dirigente de la sección 18 del CENTE en Michoacán. Dice que el gobierno de Ramírez anda anunciando con bombo y platillo logros que suponen de su gobierno, pero no es así. La entrega de esta basificación es resultado de la negociación entre el CENTE, la dirigencia nacional del CENTE, y el gobierno federal. No es una actitud dadivosa del gobierno del estado. Esto es resultado del trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación directamente con el gobierno federal y aquí nomás les mandan la instrucción para que se cumpla. Aquí va la aclaración. De tal manera que en aquellos estados como en Michoacán, que luego anuncian con bombo y platillo logros particulares del gobierno, decirles que no es así. Son logros que tienen que ver con los términos de la negociación, donde entre otras cosas se habla de la regularización de plazas, donde entre otras cosas se acuerdan los temas de la basificación, donde entre otras cosas se acuerda el incremento salarial y el esquema de seguridad social. Hoy que en Michoacán estamos viviendo la entrega de miles de documentos de basificación, no es una actitud dadivosa del gobierno del estado. Es un compromiso signado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal con la representación del gobierno del estado de Michoacán. De tal manera que en mis compañeros, nuestros compañeros, esos miles de compañeros que están recibiendo su documento, decirles, esa es la apuesta del sindicato, defender sus derechos. Y ustedes, habiendo cumplido seis meses de servicio con un día sin nota mala, ya tenían derecho a su documento de basificación. ¡Gracias!